¡Mira, p***! ¡Conozado! ¡Helicóptero! ¡Gaby! ¡Me voy! ¡Por ahí, Gaby! ¡Pabi! ¡Lo maté! ¡El tipo! ¿Lo mataste? ¡Ya lo gasté! ¡Métale, métale! ¡Centra! ¡Felicóptero! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ponce, ponce, ponce! ¡Penca! 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 ¡igan! ¡Penca! ¡Penca! Se los mataron Le di a algo, no se que fue pero lastime algo ahi Ahí viene Lenny, ay diablo corre 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 Escóndete, escóndete Se está encojonado Gaby corre corre Gaby corre El tipo se está mordido Pórole Todavía le está saliendo humo a la cabeza Está vivo, está vivo Ah, mierda Está vivo Gaby, el helicóptero de ellos No lo veo por aquí Digo que se murió Bueno Se mataron, vino directo a ti Bueno El cocotazo que le dimos Se bajaron el charly Significa que hay gente En el pecho Mira, en donde le diste hismarca a algo Hay gente ahí arriba, ¿sabes? Ahí viene un tanque y una lancha Ya me voy corriendo Ponse, 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 ponse Y en aquí Sí Sí, cabrón ¿Dónde ha aparecido? Yo que, yo que estoy diciendo hoy Loco, vete tú con la caja de bala Y yo voy a poner el Claymore Ahí viene el tanque Ahí viene el tanque Ahí viene el tanque Me, 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 me puse ahí All right, people Supplies on the ground Check your map ¡Dos bosque! ¡Vamos a ver la sopita! ¡No me puse ahí! ¡Dos bosque! ¡Dos bosque! ¡Golos, abatensos! ¡Dos bosque! Me dieron, me dieron, me dieron. ¿Dónde están los nays, peli? Ya le metí, ya le metí. Loco, pero si no cogen esa base, puñeta. ¿Cuántos hay? No, 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 no. Ya lo no le pude dar, el cabrón no llegó. Gabi, metale. Ay, 41. ¡Oh, maya! Qué bueno, vamos. Gabi, como ese cabrón llegó hasta donde hay un otro y te apuñaló, mano. Eso es lo que yo quisiera otra vez. Porque yo estaba mirando para todo el lado. y no habia helicóptero encima de nosotros vamos a pegarle un poco vamos a pegarle un poquito Gabi vamos a pegarle un poco vamos a pegarle un poco Gabi esta listo que es un Yukang? espérate espérate ahi viene el heli no chiquito ahora ahora se cayeron todos por eso no te diré son las patas ahi viene ahi viene ya se lo explotaron ya no 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 me esta tirando a las cajas bien pegado tampoco me aplasta en Nápoles y yo lo mate ahorita en Nápoles si no 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 en serio? ah gaby le meti al helicóster corre corre ah murió 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 gaby tanque tu estabas de enemigo y tu estabas buscando ¡Apulso! ¡Papulso! ¡Los envíenme a la luz! ¡Ah! ¡Apulso! 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 ¡Gaby, Gaby, llegaron! ¡Gaby! Vaya, me toló que están en el puente. Están molestos, Gaby. Y el tanque está por ahí atrás. Estaba afiado. Estaba detrás. Está en la E, yo creo. Está cogiendo la E. Me iba a usar el sniper. No, no, no. Qué aburreo. Ya lo vi, ya lo vi. I have eyes on enemy machine gunner. Just west of your current position. Boa. Oof, oof, oof. No. Ah, qué caro. No. Gaby, Gaby, Gaby. Ahí quedó una lancha. ¿Le pusieron comandante? Sí. Sí, se la posearon. Entendé. No, 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 no. Gaby, le metí. El cocote. Ahí está. No, 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 no. Veo el círculo. Ahí está...? No hay otro más. Lo que está. ¡Suscríbete! 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 ¡Gaby, Gaby, Gaby! ¡A la izquierda! ¡Me están tirando! ¡Tú tienes Hermesil, Nápoles! ¡Hace que se bloquee! ¡Suscríbete! 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 !¿Por qué... ...viven por el agua? ¡Me pusieron como... ...como el cabrón del juego! ¡Ja, ja! ¡Que caramba...! Sí Está ahí, está metido, está metido ahí ¿Lo cogieron? Ahí viene Lely Preparado No, 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 no No, no, no Ahí está, es Panamá No, 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 no ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Papi, le metí a Deddy Coser y lo maté ¿Pose, pose el Panamá? Ahí está, Bravo Están en el edificio al lado de Bravo, por ahí ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el orden? Está abajo Está bajando La bandera de Bravo Rabi, no lo veo No, yo no maté Rabi, el Yulian Perdieron Ahí para que termine el juego Baaai Era cabrón, cuando tú vas, el mismo otra vez El del... Que sale la película que que sale Ah sí, de qué protagoniza Mi cuerpo va a salir Wow Gaby, viste todos los tiros que le tiraron Que tenían ganas 21.1 ¿Cuánto hiciste Gaby? 28.4 ¿Cuánto hiciste Gaby?